Y seguimos con mucho más PCMag, porque el último fin de semana en Punta del Este se llevó a cabo el Conrad Poker Tour, donde el brasileño Marcos Pirovich fue el nuevo campeón. Conrad Poker Tour El fin de semana pasado se llevó a cabo en Punta del Este la segunda fecha de la séptima temporada del Conrad Poker Tour. La Semana Santa fue propicia para que el Conrad atrajera a muchos jugadores regionales que no son los propiamente habitués. 79 jugadores abonaron los 1.000 dólares de inscripción para ocupar sus asientos en el ya tradicional Salón Monte Carlo. 38 fueron las recompras contabilizadas durante los primeros 60 minutos y 73 los add-ons al finalizar la misma. La expectativa era muy buena sobre el pozo final con los números iniciales, aunque la imposibilidad de reentrar le quitó algunos dólares extras al acumulado. Así y todo, el segundo día adicionó 82 jugadores, 44 recompras y 71 add-ons, haciendo trepar la bolsa de premios a los casi 400.000 dólares. Entre los líderes en fichas de esta segunda manga, figuraban los argentinos Eduardo Iacaruso con 135.000 y Adrián Testadonda con 72.000, acompañados por Roberto Rodríguez de Brasil con 109.000. Tras una pausa de 20 minutos, fueron llamados los 10 finalistas a los paños para la batalla final, comandados por el brasileño Marcos Pirovic. Luego de la caída de Germán Poncio en la tercera ubicación, dimos paso al head-up entre el paraguayo Vicente Zaputovic y el brasileño Marcos Pirovic, quien llevaba un masivo liderato en fichas, lo que motivó una resolución tan fugaz como esperada. En la primera barajada del mano a mano llegó el final del torneo, ya que Pirovic solo necesitó minraicear para cubrir a Zaputovic, que lógicamente dio el visto y dieron vuelta las cartas. El Borrat no trajo ningún cambio en el tanteador y de esta forma, quien ingresara como líder en la mesa final, terminó llevándose los 120.500 dólares y el título de la segunda etapa del Conrad Poker Tour en el glamoroso Conrad Casino & Resort Punta del Este. La próxima fecha se jugará del 19 al 20 de abril. Y obviamente felicitamos al nuevo campeón, al brasileño Marcos Pirovic por el nuevo campeonato. Y ahora pasamos porque el último fin de semana en Buenos Aires se llevó a cabo el famoso circuito callejero correspondiente al TC2000, porque en la calle Portenias Matías Milla por FIAL Línea se consagró el nuevo campeón. El piloto del Team Pro Racing se impuso en primer lugar, seguido escoltado por Santiago Enslin por Peugeot 408 DTF Racing. Y en tercer lugar fue por Julián Santero de Megane 2 Vitelli con Pitillo. Más de 700.000 personas convocó el gran espectáculo deportivo y social, el denominado Circuito Callejero Ciudad de Buenos Aires. El inicio de la competencia se dio a toda marcha cuando la fila india encabezada por el poleman Matías Milla pasó por primera vez la avenida Figueroa Alcorta. A partir de allí, la bandera verde dio inicio a la velocidad en las calles porteñas. Milla mantuvo desde el primer giro al resto de los 17 competidores tras de sí. Solo le dio un respiro al piloto oriundo de Campana, el auto de seguridad, al ingresar al cuarto giro para permitir la remoción del Volkswagen Bora de Facundo Chapur. Anteriormente, Emanuel Cáceres había abandonado la prueba al sufrir un inconveniente en el Peugeot 307 que alista al Team Litoral Group. Detrás del líder se encolumnaban Federico Enslin, Julián Santero y Gianfranco Colino. Hasta allí todo se mantuvo, pero cuando se retiró el vehículo insignia, los puestos variaron desde el cuarto lugar enrocándose posiciones al transitar la primera curva de a cuatro autos en línea paralela. El máximo provecho lo sacó Gianfranco Colino al ganar el cuarto lugar y no resignarse en la lucha por el protagonismo en el campeonato. Cuando faltaban tres giros para el final, el Honda Civic de Ricardo Matar chocó el Renault Megane de Ezequiel Lorenzati al final de la recta principal, obligando al ingreso del auto de seguridad. La vanguardia seguía en poder de Matías Milla secundándolo en el tránsito porteño por Federico Enslin, Peugeot 408 DTF Racing. Julián Santero, Renault Megane 2, Vitelli Competición. Y Gianfranco Colino, Peugeot 408 DTF Racing. Sebastián Martínez, Fiat Línea Pro Racing, se mantenía en el quinto lugar tras ser parte de ese reordenamiento de la última parte de la final. El campeonato queda liderado así por Matías Milla con 52 unidades, seguido por Julián Santero con 40 puntos, Mario Gerbaldo con 37, Sebastián Martínez con 30 y Federico Enslin con 24. La próxima fecha de la especialidad será el fin de semana del 14 de abril. Y también Buenos Aires fue el punto de encuentro para el cine francés, donde nuestra queridísima amiga Graciela Borges estuvo hablando con nosotros, la cual ella fue la conductora del evento. Quinto Festival de Cine Francés en la Argentina. Se podría decir que el 2012 fue el mejor año de la historia del cine francés. Con 140 millones de tickets cortados, dobla el número de espectadores que venía convocando en el exterior años anteriores. Películas como El Artista. Amigos Intocables Buen apetit Búsqueda Implacable 2 Y Amour Entre otras, son algunos de los títulos más conocidos. Pero el cine francés también logró batir récords con películas presentadas por fuera del ámbito comercial, logrando una audiencia de más de 500.000 espectadores en más de 30 films que combinan el cine de género y de autor. Una variedad de estas cintas fue recientemente presentada en Buenos Aires dentro del marco del quinto Festival de Cine Francés en la Argentina. La embajada francesa fue una vez más el lugar en que se realizó la apertura del evento. Graciela Borges fue la elegida para la conducción de la celebración. Impecable como siempre Graciela Borges, acá anfitriona de esta quinta fecha, bueno, del Festival del Cine Francés. Fue un placer la verdad estar acá porque por muchas razones adoro el cine francés y esta Wilson cantea y actores y directores estupendos y creo que va a ser una semana muy buena de cine. No filmé con los franceses, filmé partes de una película mía en París, sí, Los Pasajeros del Jardín. Dentro de los títulos más destacados encontramos El Fuego de las Mujeres, Rénoa J'en ai marre des romans. ¡No se sué! ¡Arrête! Métali Oso ¿Más yo soy lo que para ti? ¿Mas amigas? ¿Mas copias? ¿El tipo de amigos, como Fod y los demás? Si tú quieres que nos sigamos, hay que hacer las cosas bien. Yo soy parte de delicatazos. Y el amor dura tres años. ¿Y entonces? ¿Por hoy o por mañana? No sé si es lo que se haga, ¿no? Como cada año, Myrta Legrand asistió a la presentación a modo de rememorar a su ex marido Daniel Tiner, director de cine de nacionalidad francesa, quien terminó por consagrarla como la estrella que es hoy en día. Y no te muevas de la pantalla de Póker Sports, enseguida volvemos con mucho más PS Mac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!